Quiero volver a verte de nuevo, pero pa' vos fui un juego Te marchaste y me dijiste hasta luego Si digo que estoy bien estoy fingiendo Que te olvide me estoy mintiendo Quisiera poder sacarte de mi mente pero Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Hola, ¿qué tal tú? ¿cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y sigo aquí, en casa esperando por ti, baby Yo no puedo seguir si no te tengo Y sigo aquí, en casa esperando por ti, baby Te pienso tanto, vos no entendés cuánto Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero Vuelve a mi lado, cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor No te imaginas lo que te amo yo Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Y aunque pasó el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Y que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pasó el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Y que no es lo mismo el estar sin ti Pensarte es inevitable Buscarte se hizo indispensable Te cantaré toda la vida La de gana con la Champions League Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error No, 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 no Gracias por ver el video.